Pongo money en el agua, sigo siendo la más Pongo money en el agua, sigo siendo la más fucking mala Todo el mundo entero es fucking español, soy más music que el bebé de España Rich as fucks con un Big 42, Rich as fucks con un 32 He gon' shoot, he gon' tu-ru-ru-tu, dispara No se de tu-tu-tu-tu, no te gusta mi me enfoca en un pool No jodo contigo porque es una group Piso la puta dinero pa' mi, no todo el mundo quiere ser chic Es una chic como Babytree, hace dinero y se hace reír Llevo los racks, ya te lo estoy, los tengo naranja, los tengo green Odio una fucking vida con rap, odio una weirdo Si no eres de nada, ¿por qué hablas tanto? Piensas que tengo pila de rato, solo tengo dinero pa' gastar Dos shows, un ademán, pierdo un trato, un millar Pus y lo que me voy a fulminar Pongo money en el agua, sigo siendo la más fucking mala Todo el mundo entero es fucking España, soy más music que el bebé de España Rich as fucks con un Big 42, Rich as fucks con un 32 He gon' shoot, he gon' tu-ru-ru-tu, dispara No se de tu-tu-tu-tu, no te gusta mi me enfoca en un pool No jodo contigo porque es una group Piso la puta dinero pa' mi, no todo el mundo quiere ser chic Es una chica como Babytree, hace dinero y te hace reír Llevo los rap, ya te lo estoy, los tengo naranja, los tengo green